Me llamo Lucas, soy de Buenos Aires, Argentina Hoy les voy a presentar un par de ejercicios faciales para evitar las arrugas cuando lleguemos a viejitos Por ejemplo, arrancamos mirando para arriba Luego, así como enojados, miramos para abajo Abrimos la boca grande Miramos para arriba Esto por lo menos 15 segundos o 1 minuto, 2 minutos por día Levantamos la frente Miramos para abajo Miramos para arriba Abrimos la boca bien grande Abrimos los ojos Cerramos Abrimos 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 la boca Todo esto Todo esto Va a tener resultados Eso es el 0C1 Que cuando lleguemos a México Que cuando lleguemos a México cuando lleguemos a México